Y todo el resto de nuestro equipo tuvo diarrea, después de pasar por ese lugar. Es todo. Es increíble. Los gérmenes de ahí son asesinos. Y esas personas deben tener un sistema inmune de primer orden. Aquí puede ver los embarcollamientos, y la basura y la mugre por todas partes. Las fotos no son buenas, pero un poco borrosas. Aquí viene un asno llevando una carga de basura para botar en la ciudad. Aquí está. Toda una pila de porquería. Este hombre está tomando su té junto al montón de basura. ¿Puede ver eso? Esa es basura que él selecciona. Probablemente es su única posesión en su vida. Y esos pequeños niños viviendo y caminando entre los escombros. ¿Puede creerlo? Es horroroso. Hubiese querido agarrar a esta niña y ponerla en un ambiente más limpio y seguro. Es chocante. Las tiendas. Ahí está la basura y aquí está la tienda. Y mientras se camina por el portal, de repente se encuentra uno en un mundo diferente. Simplemente así. Es hermosamente limpio. Y ahí está una pequeña iglesia ortodoxa. Con roca trabajada alrededor. Y todo está hecho de la roca trabajada. Es increíble esta pequeña iglesia ortodoxa. Y ahí está. Es una iglesia para el santo Bola. Y usted puede ver que es absolutamente asombrosa. Aquí hay un anfiteatro y un hombre. Un hombre polaco ortodoxo. Que ha pasado toda su vida aquí. Un hombre joven. Vino aquí y esculpió toda esta pequeña ciudad. Y este es el anfiteatro que él ha creado. Probablemente con una cierta ayuda del ambiente. Y ese es él. Ese es el hombre. Él hizo todo el trabajo que verán. Increíble. Las paredes enteras de esta ciudad son rocas cinceladas con la historia de Jesús. En medio del mundo musulmán pasa por una ciudad de escombros y mugredad y basura. Y de repente está en este lugar limpio y bonito. Con una iglesia pequeña. Y la historia de Jesús es escrita en las paredes. Jesús con los pequeños pastorcitos por aquí. Al tiempo de su nacimiento. Esa escena representada por aquí. La historia de su nacimiento. Todo cincelado en roca sólida. Yo soy el buen pastor. Cincelado en roca sólida. Las historias de la Biblia. El caminar sobre el agua. La mujer al pozo, por ejemplo. Y esas son esculturas gigantes. Solo para darles una idea. Esto es un escarpado de roca. Una pared de roca con algunas esculturas en ella. Cada piedra gigante ha sido transformada en un trabajo de arte. De Jesús. Esta es la historia de Lázaro saliendo de su tumba. Esa es la historia de Jesús saliendo de su tumba. Y ustedes pueden ver las medidas grandes. Esta es la fachada de roca pura donde trabaja. Y ha trabajado toda esa área. Y allí tenemos una tremenda historia de Jesús. Jesús, acerquémonos, mientras Él los estaba bendiciendo, aquí Jesús, Él ascendió a los cielos. Y la siguiente foto, veremos al Hijo de Dios venir a las nubes con gran poder y gloria. Un hombre ha transformado el área en un área de esperanza. Me quedé muy sorprendido. Esto es más o menos como nuestro mundo es. Ustedes pasan por este mundo representado por la ciudad de escombros. Y mientras pasan por ella, la única esperanza que pueden tener para pasar al otro lado de la historia es la historia de Jesús. Voy a ver al Hijo del Hombre viniendo a las nubes con gran poder y gloria. Y ya no habrá más ciudades de escombros. La historia de Jesús es probablemente la historia más angustiada que nunca se contó. Sé que muchas películas se hicieron y ni siquiera la más reciente que se hizo puede ilustrarlo por lo que pasó a Jesús y cómo su vida fue. ¿Cuándo volví a Jerusalén? Bueno, Jerusalén hoy en día es una ciudad totalmente diferente. Es una ciudad de peregrinajes. Miles de personas peregrinan allí. Aquí hay un grupo de monjas guiando una peregrinación detrás de la cruz. Y las personas están llenas de una especie de euforía. Han estado en ese lugar. Lo han experimentado. Pero si un lugar toma el lugar de Jesús, entonces tenemos un problema. Ese es el Muro de los Lamentos. Y ahí tenemos la famosa Mezquita de la Roca en el fondo. Ese es el Muro de los Lamentos. Y no era parte del templo original, sino es una parte de la corte exterior del templo. Aquí subiendo las escaleras puede entrar a esta área. Hoy en día no está ya permitido entrar allí. Así que me pararon aquí y solo tomé una foto por la grieta. Esta es una réplica de cómo el templo se veía. Y hay una columna gigante que era destinada a ser parte del templo. Y nos da una idea del tamaño original que tenía el templo. Esta nunca se usó porque tenía una grieta. Y esta es probablemente la réplica de la menorá en tamaño normal. Y esta es la que hicieron en caso de que restauran el lugar del templo. Esos son los judíos al Muro de los Lamentos. Usted nota. Todas esas pequeñas cartas en el muro las ve. Las personas vienen y escriben sus pequeñas cartas de cualquier sueño que tengan en la vida. Y después las meten en el muro. Aquí tenemos un corto video. Saben, cuando vi a todos estos ortodoxos judíos muy sinceros frente al muro mostrando reverencia al muro me pregunte a mí mismo si solo supieran de la roca de su salvación. Si solo pudieran entender que no hay salvación en un muro de ladrillos. Que la única salvación está en el que representa. Las personas hoy en día tienden a hacer de lugares sitios santos. Y no es triste. Y después pasan al lado de la persona que esos lugares representan. Debajo del muro hay un túnel. Y se llama el pasaje secreto. Y cuando pasa por este, llega a la parte de atrás de este lugar. Y se puede ver donde los judíos ortodoxos y rabinos de rango más elevado se reúnen. Ahora, normalmente esas personas los ignorarían. Pero los tiempos han cambiado. Estuve sorprendido. Normalmente si usted viene con un pagano a este lugar ellos lo detestarían. Le darían una mirada fea. ¿Qué hace este hombre impuro en este lugar tan santo? Estaba sorprendido. Esta vez cuando estuve allí entrando a este lugar hace unos cuantos meses atrás la mayoría de esos rabinos vinieron a rogar por dinero. Algo que nunca hubieran hecho hace dos o tres años atrás. Las cosas deben ser muy duras en ese lugar para que ellos hagan una cosa así. Ese es el lugar más santo y donde tienen esos remanentes del antiguo muro y justo arriba al otro lado se encuentra la mezquita de la roca. Aquí está un rabino ortodoxo haciendo su ritual note que tiene los mandamientos en su frente la ley, la torra y los tiene también en su mano porque la Biblia dice que lo tienen que atar en su frente y atarlos a sus manos. ¿Usted cree que Dios tuvo eso en mente que usted haga una réplica y luego las ponga ahí y ya se acabó? ¿O usted piensa que Dios tenía en mente que tú pienses y actúes según la ley? ¿No tiene eso más sentido? Yo creo que eso tiene más sentido. Aquí hay una piedra típica del lugar antiguo del templo. Esta es una piedra de Rhodes y si esta tiene esos huecos y eso indica que era una piedra del templo original. Así que cuando volvieron a usar las piedras del templo las construyeron en toda clase de estructuras y paredes y así que estas seguramente fueran piedras del templo original construidas hoy en otro muro. Este es el sepulcro de David y de la misma manera que en lugares para peregrinaces católicos aquí son los judíos que visitan. Este es el lugar donde Jesús se bautizó e incluso este es el lugar donde la historia empieza. La historia nos dice que cuando Jesús fue bautizado la voz de Dios se escuchó diciendo este es mi amado hijo en quien tengo complacencia. Y desde allí la Biblia nos cuenta que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y Mateo capítulo 4 versículo 2 nos dice después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintió hambre. Si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan le dijo el diablo. Es una declaración muy interesante si eres el hijo de Dios. Así que primero duda la validez de Dios la palabra de Dios y el hecho de que sea el hijo de Dios si es verdadero. Y después lo desafía a ordenar a que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El texto que sigue existe en la versión King James inglesa en otras no pero esa es otra historia. No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora pensamos que las tentaciones no eran tentaciones tremendas pero realmente lo eran porque en esas tentaciones Jesús conoció cada condición de la caída del hombre. Cada condición. Lo primero que Adán y Eva hicieron fue de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras el apetito era bueno para comida ese fue uno de sus primeros problemas. Y aquí Jesús triunfó después de llenar 40 días y 40 noches donde Adán y Eva fallaron en todo el esplendor y lujo que tenían conquistando el apetito y conquistando la duda. Si eres el Hijo de Dios ¿Dios realmente dijo eso? Por eso Jesús triunfó sobre el pecado de la duda y triunfa sobre el pecado del apetito humano y la pasión. Todo en uno. Y la tentación debió ser mucho peor que la tentación de Adán y Eva. Este es hoy en día el lugar más alto del muro antiguo y no tenemos el templo el cual debió haber estado en algún lugar aquí así que originalmente el diablo debió llevarlo a este muro a algún lugar por aquí donde el templo estaba y amenazó de arrojarlo bajo. Vayamos a este lugar aquí hay un punto que nos da una idea de la altura y la segunda tentación es si eres el Hijo de Dios nuevamente la misma pregunta tírate abajo pues escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra y Jesús respondió de nuevo escrito también está no tentarás al Señor tu Dios esta es la segunda gran tentación de la humanidad y es un hecho triste si escuchamos la conferencia que dimos ayer entonces ese es el pecado que la mayoría de la humanidad está haciendo es el pecado de presunción el pecado de presunción imagínese a dos personas tratando de resolver una crisis al otro lado de la carretera digamos cualquiera que sea un niño en problemas o lo que sea uno corre al otro lado de la carretera diciendo soy hijo de Dios y Dios me protegerá y corre al otro lado otro viene y dice Dios hay una crisis al otro lado ayúdame a cruzar esta carretera y corre al otro lado los dos al observador de afuera son absolutamente idénticos pero uno actúa con presunción y el otro por fe pueden ver cuan cerca están el uno del otro cuan cerca están el uno del otro y la cristianía moderna la mayoría de los movimientos hoy en día están practicando la presunción la religión basada sobre la fuerza mientras la fe es algo totalmente diferente y Jesús pudo haberse tirado porque eso es lo que le dice la Biblia pero escrito está no serás atrevido presumido la tercera tentación otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo eso te daré si prostrado me adoras ahora las personas dicen que seguramente Jesús sabía que él era Dios y que él iba a ganar y en todo caso ¿por qué tenía que hacer eso? pero esta no es solo la pregunta que se estaba haciendo aquí el diablo lo tenía solo y Satanás en toda su gloria dijo te voy a dar todo otra vez sin que tú tengas que morir si solo por una vez te prostras a mí y claro el pecado que se tenía que vencer aquí es el pecado del amor al mundo y yo creo que muchas personas se perderán por esta misma tentación en particular vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás el amor al mundo no nos llevará a ningún lugar así que esas tres tentaciones Jesús básicamente triunfa por parte del hombre sobre las mayores tentaciones que tenemos que enfrentar de una forma humana